Miren un rico pan para hacer una hamburguesa ahorita Miren nada más Ahí está el pan ya, miren, listo para la hamburguesa Ahí se están asando las carnes para las hamburguesas Qué rico huele Qué rico Cebollitas Aquí está partiendo el pan para ponerlo a calentar Sí, para ponerlo a calentar Bueno, vamos a preparar la hamburguesa con el pan ya calentadito otra vez Tiene las brasas A ver Miren, vamos a ponerle mayonesa Mayonesa ¿Ya mero o chiquilla? Ya mero Ok, mayonesa, ahí está Vamos a ponerle la carne Cebollita, miren Asada Pero quemada Y cebolla más buena Y quedó tomate Esta es la verdura Y el tomatito Si le ves eso temado, puede ser al gusto No Verde Lechuga Enriquecae Un aguacatito Ahí está Ostaza Ahí está Vamos a juntar ahora los panes Para probarlo Ahí está, miren Los favoritos de mirar la hamburguesa Ahí gato si te pise Miren Qué buena hamburguesa también Ahí está, pues si quieren pan Manda un mensaje Ahí deje el número La descripción con Maribel Para que nos vengan a San Pedro Pues se encarguen un pan Para hamburguesa O empanadas Sostados Pan dulce Galletas ¿No Maribel? Si Muy bien Muchas gracias Gracias